biblia letra gigante versión mtv en tamaño manual a veces nos preguntan qué significan tamaño manual tamaño manual es que significa el tamaño de la biblia que es 21 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho esto va a traer vamos a ver aquí lo que es la portada de color gris también viene un diseño en negro en la editora tindeo en canto plateado entonces al abrir creo que desde ahí ya puede notar el tamaño letra gran gigante perdón que esto trae muy linda y hermosa esto va a traer sus introducción a los libros de la biblia muy preciso palabras de jesús en rojo al final tenemos el tema de los mapas concordancia de esta versión una herramienta ideal por su versión y por el tipo de letra e que es que es tamaño gigante ya saben si quieren consultar esto y otros modelos recuerden visitar nuestra página web o escribirnos